¡Ay, qué bueno que llegas! ¡El ejemplar tiene lo necesario! Oiga, ¿cuánto tardará? ¡Lo que tenga que tardar! ¡Oh, no! ¡Está cerrado! ¡No somos de preescolar, Slinky! ¡Se leer! ¡Oye, Raúl, ya en las tardes! ¡Tenemos que descargar los juguetes! Tranquilo, ya voy, ya voy ¿Listos? ¡Ahora! ¡Pero ahí dice que está cerrado! ¡No, no, no, no! ¡Todos juntos! ¡Ahora!